Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Bueno, esto lo que está pasando con todos ellos ha sido muy premeditado, esto lo prepararon con unas leyes siniestras, mejor dicho, pues nefastas, este, para apresar, apresar, acusar, enjuiciar y condenar a todos por parejo. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen es miedo, miedo a líderes, jóvenes, a todos los que están ahí, son gente preparada, no están acusando ahí a ningún, como decir, a ningún, cualquiera, todos son preparados. Ellos le tuvieron miedo, por eso los tienen presos, yo lo dije, ay ya, se lo grité, cuando le dijeron la condena, ¿de cuánto iba a ser? ¿Qué pidieron? Este, sí, le digo yo, lo pueden condenar a 100 años, pero él es inocente, todos son inocentes, y los tienen aquí presos porque le tuvieron miedo. Eso es, miedo es lo que tuvieron, por eso están aquí, les dije yo, por el miedo, pero Dios es el único, de ahí va a venir el verdadero juicio, porque todos esperamos eso, que de allá va a venir. Entonces, de ahí no esperamos nada bueno, nada bueno, todo es por política, por eso los tienen ahí, por pedir una patria en democracia, por pedir elecciones justas y verdaderas. Y algún día tiene que ser, todo tiene que venir de allá arriba, como decimos nosotros los cristianos, todo viene por la mano de Dios, y eso es lo que esperamos. Todos son inocentes, y yo lo miré tranquilo, él valiente, yo le di fuerza, me dieron 10 minutos para hablar con él, y pues sí, fuerte, siempre le dejaron hablar. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte. know, las casas dejas